Es precioso honor No la detengan, que no la pueden parar Esa máquina es pa'lante y nunca da marcha atrás Lleva cadencia africana, somos Tuno y Guahuacó Mi máquina no se para, es de salsa su motor Lleva cadencia africana, somos Tuno y Guahuacó Mi máquina no se para, es de salsa su motor Es precioso honor Mi máquina, mi máquina, no la para ni un batallón señor No la detengan, la máquina del sabor Ay no, 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 traigo de Cuba el sabor No la detengan, la máquina del sabor Para que pueda usted bailar, para que pueda usted gozar No la detengan, la máquina del sabor Ay acelera, que rico es, mi ritmo traigo a banco No la detengan, la máquina del sabor Acelera, acelera, que rico es, mi ritmo es un caño No la detengan, la máquina del sabor Traigo cadencia africana y traigo mucho Guahuacó No la detengan, la máquina del sabor Espacio sonora Espacio sonora Espacio sonora Algalai, le, 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 la máquina del sabor Acelera, 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 acelera No la detengan, la máquina del sabor Mire, que rico, que rico, que rico mi máquina del sabor Señor No la detengas, la máquina del sabor Acelera y siente que rico mi ritmo y su sabor, señor No la detengas, la máquina del sabor ¡Ajá! Es precioso narro La máquina va para allá, oye No la detengas, la máquina del sabor Y si tú quieres guaracha conmigo, ven y dame un beso aquí No la detengas, la máquina del sabor Ven dámelo, dámelo y gózalo ya, por favor, mi amor No la detengas, la máquina del sabor Espacio Sonora